Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a la Universidad de los Andes. Para quienes nos visiten de fuera de la universidad y quienes sean de adentro, pues bienvenidos al auditorio. Un saludo muy especial a las personas del Ministerio. Muchas gracias por la asistencia. Tenemos notables personas de la Ingeniería Nacional e Internacional aquí. Jorge García, un gusto tenerlo por estos lados. Muchas gracias por estar acá. Un saludo también para Antonio, que siempre se encarga de la organización de estos foros. Y para Hernando, quien nos estará acompañando en parte de la moderación. Tengo unas breves palabras de instalación. Creo que es más interesante escuchar al Ministerio. Pero como abre bocas, diré lo siguiente. Yo creo que es claro que los problemas y desafíos que enfrentamos en el sector de la construcción y de hecho en muchas áreas de la ingeniería, son importantes y relevantes porque abarcan múltiples dimensiones. Que incluyen, por ejemplo, la misma seguridad y bienestar de las personas, de los ciudadanos. Son temas que tienen implicaciones en el patrimonio de las personas y cuando no hacemos las cosas bien, se generan también desgastes en el sector de la ingeniería, pérdida de credibilidad, no solamente para quienes ejercemos la ingeniería, sino para aquellas instituciones que tienen que ver, que tienen competencia en estos temas. Entonces, allí pues es claro que, y para eso son estos tipos de foros y discusiones, hacernos un llamado como sector para entender qué es lo que estamos haciendo mal, hacer un diagnóstico brutal, severo. El diagnóstico siempre debe ser apolítico. Ya en la solución no puede ser más estratégico y más político, pero el diagnóstico brutal y absolutamente objetivo. Y es un llamado para este foro que seamos así. Estamos en un escenario académico, lo que necesitamos es decir las cosas como son. Al mismo tiempo, sin embargo, resulta esencial que cuando se analizan las limitaciones de un sector, eso se haga dentro de sus justas proporciones, se haga con la realidad, digamos, apropiada, para evitar que una acción coyuntural, un reversazo, un timonazo, digamos, simplemente resolver una crisis, termine siendo un tema que resuelva el corto plazo, pero que comprometa el largo plazo. Ya hablando, pues, cosas que serán discutidas aquí en el foro seguramente, un primer componente que tiene que ver en la coyuntura actual de la discusión sobre la construcción en Colombia, con los códigos, con las normas, uno muy importante es lo que tiene que ver con el alcance de las curadurías urbanas, como ustedes saben, la Ley 14.69.2010 dice textualmente que las funciones de las curadurías incluyen, abro comillas, la revisión del diseño estructural y la certificación del cumplimiento de las normas, esto como parte de los requisitos para la expedición de las licencias. Ese requerimiento que, si bien parece tener sentido en primera instancia, pues alguien está revisando los diseños, alguien tiene que velar porque se cumpla lo que dice la norma, eso suena bien en teoría, pero en la práctica es muy complejo. Sé curadores en la sala, podrían decir algo al respecto, sino, imagínese usted lo que significaría, es que cada oficina de curaduría tuviera que recibir todos los diseños de todos los edificios que tienen que ver con su área de competencia y revisarlos minuciosamente. Eso, pues, no tendría sentido o requeriría presupuestos mucho más grandes, oficinas mucho más grandes y tiempos mucho más largos. Entonces, estaríamos en algo que tiene sentido teóricamente, alargando, haciendo más complejo y haciendo más costoso el proceso de licenciamiento y probablemente, además, fomentando algo de corrupción. Entonces, aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos y posiblemente este es el espacio para hacerlo, y es cuál es entonces la verdadera función que deseamos de las curadurías. ¿Es esta figura un mecanismo para el control de la norma urbanística o queremos otorgarle una potestad más de fondo para que tomen decisiones de fondo sobre lo que se debe hacer o no hacer en un proyecto en particular? En un segundo lugar, y aprovechando que aquí está el Gobierno Nacional representado, en este actual esfuerzo de modificar la reglamentación del sector, que es una de las razones por las cuales estamos en este foro, resulta fundamental tener presente que el objetivo no debería ser tener mayores controles. Mayores controles a veces, o en muchos casos el control lo que hace es, vuelve más complejo el proceso, fomenta corrupción y resulta inefectivo. Más controles no garantizan nada. Ojalá que el proyecto que finalmente se apruebe no sea solamente sobre mayores controles. Repito, porque en el contexto nuestro se ha demostrado que eso es inefectivo y que promueve corrupción. Todos somos orgullosos de ser colombianos, todos vivimos felices acá, pero hay que tener en cuenta también la realidad de nuestro entorno, en donde en nuestro país, por ejemplo, la vida y la paz son derechos constitucionales, son derechos que están protegidos por la Constitución, y ya sabemos lo que pasa en la práctica. Entonces, un mensaje de que cuando hablemos de políticas y de desarrollos nuevos, pensemos más en eso, en la nueva política, no solamente en la nueva legislación. El desarrollo normativo y legislativo no es garantía de nada en el caso nuestro, es la letra que sirve para otras cosas, pero es insuficiente para la solución final. De esta forma, entonces, diría que verificar la racionalidad de los actos normativos vigentes y la estructura funcional de las entidades reglamentadas por los mismos es una tarea pendiente, aunque no necesariamente es el tema más importante. De eso lo haremos hoy, pero hay otros temas. Quisiera mencionar uno de ellos, y es que, lo digo como decano de una facultad de Ingeniería, yo creo que la mejor forma de garantizar el apropiado desarrollo de nuestra ingeniería es mediante la correcta formación técnica y ética de los profesionales. Si todos fuéramos buenos ingenieros, si todos fuéramos buenos arquitectos, si todos fuéramos buenos en nuestro trabajo, los controles no serían necesarios. Es claro que el mundo es imperfecto, es claro que se requiere comando y control, es claro que hay una minoría que siempre va a estar diciendo que no está de acuerdo con las reglas, pero también es igualmente claro que la mayoría no pensamos así. Entonces, si nosotros tuviéramos un esfuerzo más bien de ser más profesionales, de ser mejores en nuestro trabajo, de pronto la discusión sería más de fondo y más interesante. Esto además, si uno dice que la solución al problema siempre es más control, más regla, más auditoría, repito, más control otra vez, además de lo que ya dije, para mí representa una aproximación equivocada, porque casi que estamos aceptando que perdimos la batalla. Entonces, como somos malos, como somos corruptos, como no somos capaces de hacer las cosas bien, necesitamos controles. Yo quisiera pensar que eso no es verdad. Tengamos controles, comando y controles parte de la triada que se necesita para cualquier política pública, pero pensemos más bien en lo de fondo que es tener buenos profesionales en el sentido, repito, de su ejercicio y de su ética y su moralidad. Yo creo entonces que es el verdadero desafío que enfrentamos. Los centros académicos como este deberíamos asumir una responsabilidad que es histórica y que es ineludible de educar personas morales y comprometidas con la calidad de sus productos. Y esto en conjunto con algo que cada vez debería ser más vigente, que probablemente será discutido en este foro, y es que también estamos en deuda de una revisión de fondo al proceso de licenciamiento profesional en Colombia. En este momento, ustedes, los que tengan licencia profesional lo saben, el licenciamiento es más una refrendación del título profesional que un indicador o que un certificado de calidad, y eso no debería ser así. La licencia debería ser, como es en otros lugares del mundo, algo que es motivo de orgullo. Si usted vive en Estados Unidos y tiene la licencia profesional de la ingeniería, usted pone eso al lado de su nombre con orgullo, pone la frente en alto. No es difícil lograrlo, es mucho más que una refrendación, es en realidad lo que significa un proceso de licenciamiento. Entonces, este foro, esta audiencia que representan ustedes quienes están aquí, este espacio de discusión podría ser un caldo de cultivo ideal para que hagamos algo al respecto. Muchas gracias. Gracias.